En otras noticias, los familiares de una niña de apenas 8 años de edad que falleció en un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar exigen que se les aclaren las causas de su muerte. Según ellos, no se les ha dicho toda la verdad. Casi tres meses llevaba recluida Valentina Quiñones Angulo en este hogar de paso del ICBF, hasta que ayer sus familiares fueron informados de su fallecimiento. Me dijeron que la niña la habían sacado para un centro médico que estaba enfermita, pero cuando yo llegué a un lugar de bienestar familiar, donde me dan información de los niños, me dijeron que era que la niña había muerto. A la familia le dijeron que fue una muerte súbita, pero ellos creen que pudo haber existido alguna irregularidad. Ellos no me dan la claridad de lo que ha pasado con la niña realmente. Segundo, que he pedido la dirección del hogar de paso donde estaba la niña y no me la han querido dar. Y tercero, que yo fui a colocar la denuncia hoy en la URI y no me la recibieron. Sin embargo, el secretario de Bienestar Social de Cali informó que en el hogar de paso se actuó conforme lo establece la ley. Si se ha presentado alguna irregularidad, pues son todas las normas que la ley establece en ese caso. Hacer todos los procedimientos de ley necesarios para que, digamos, de alguna manera, si se ha cometido alguna irregularidad, pues, digamos, se asuman las consecuencias necesarias por esa irregularidad que se ha cometido. Quien así lo haya hecho, pero hasta el momento no podemos hablar de irregularidad. Habrá que esperar el dictamen de medicina legal para esclarecer las dudas que tiene la familia sobre la muerte de la menor.